creo que la tiene para todos, la verdad. Quisiera hacerle dos preguntas, una técnica más bien y una más bien también sentimental, personal. La técnica sería, hay imágenes que he visto de la guerra civil, tengo documentación, hay muchas que no he visto, quisiera saber, en México se ha usado imágenes que hay aquí, que fílmicamente, que tiene México de archivo, tanto de la llegada, como se conserva, en fin. Y la otra es, usted como hijo de exiliados españoles, ¿qué secuela, no sé si puede decirse añoranza, tiene de ese país del que de alguna manera es originario pero ha crecido aquí en México? ¿Cómo ha sido la vida o cómo le ha marcado la historia tan dura, que es la verdad de una película, de su familia, el hecho de que eran refugiados españoles? Muchas gracias. Gracias a ustedes por las preguntas. Bueno, la primera tiene que ver con los archivos, hay algunas imágenes que vienen, bueno, son muchos archivos, ¿no? Algunas son muy conocidas, porque ellas son del dominio público, otras dejaron de serlo, a pesar de que ya tenía muchos años, pero en la Convención de Bernal prolongaron en 2014, 30 años esto. Pero las imágenes más desconocidas provienen, por un lado, de la Filmoteca de la UNAM, son imágenes resguardadas por el cónsul Fernando Gamboa, él mientras estuvo allá, que es el encargado de conseguir los barcos que trasladaron a los refugiados. El cónsul, además, recabó mucha información del frente, etc., compró fotos, por ejemplo, a Robert Kappa, a Chim, a todos ellos, y trajo películas que luego el gobierno de Vichy trató de desaparecer. Una de ellas, la de los campos de concentración, donde aparece Arrelation Meal y todo eso. Esa película se llamaba Refuge, porque la hizo con dinero, derroteo del Partido Comunista francés, y también con dinero de una misión médica de Nueva York. Pues, de hecho, el director murió en 1983 pensando que no se había salvado ninguna copia, porque Petain había decretado que se tenía que destruir la película. Una de las copias, se salvaron dos, una quedó en el Museo Altamoderno de Nueva York, que nunca tuve acceso a ella, y la otra la trajo el cónsul Fernando Gamboa, y está resguardo en la UNAM. Y las otras son las de los niños de Morelia, que hay dos archivos, uno que tiene la UNAM, que yo utilicé, y otro que tiene Televisa. Yo escribí varias veces allá, pero nunca me contestaron. Conozco las imágenes, pero nunca, digo, ni siquiera me contestaron los correos. Las demás son algunas rusas. Yo durante los años fui consiguiendo también subastas, películas de la época, ¿no? La rusa, que todavía no sé quién es el director, porque el hermano escribe a la filmoteca de Rusia y de Ucrania y todo eso. Bueno, algunas imágenes sí se sabe de quién son, pero de Roman Carmen, pero otras imágenes no. Y pues así son muchos archivos. ¿Y qué se siente? Yo me siento muy orgulloso de mis raíces, porque es familia que vino del trabajo, ¿no? Y de valores, la película trata sobre valores, yo creo, y que yo comparto. Y lo hice, sobre todo, agradeciendo a ellos y al país que los acogió, que nunca se ha visto en la historia del mundo. Yo creo que a unos que venían desarrapados y sin nada y que lo recibían de esa manera, ¿no? O sea, que está nacional, bueno, por lo menos en Veracruz, y que vinían ministros, los secretarios, que decimos aquí en México, a recibirlos. Me duele la situación de España actual, que parece que no se aprende la lección. Vemos cómo hay protestas ahí porque quieren desenterrar los huesos de Franco. Pero bueno, pues eso, finalmente, me gusta de España, que es un cruce de culturas, diverso. O sea, yo sé que tengo sangre romana, visigoda, goda, celta, este, cefaradí, en fin. Y eso es lo que hace grande España, ¿no? Esa mezcla que se refleja en todo, ¿no? Es un país muy pequeño, pero es muy diverso. Y eso me gusta. Y México, pues, es donde eché raíces, ya que aquí están mis hijos, como también dice mi abuelo, ¿no? Y un país también en el cual me siento muy orgulloso. Entonces, yo me siento, de las dos partes, muy, muy satisfecho. No sé si esto responde. Sí, perfectamente. Por acá otra pregunta. Gracias. Además, el género documental, ¿tiene algún otro trabajo? Es una pregunta. No, todas las películas que yo he hecho son documentales. Esta, yo las primeras películas, o casi todas, eran lo que se llama cine etnográfico, ¿no? Que es cine hecho sobre las culturas de México, las culturas originales. Entonces, tengo películas sobre huicholes, sobre, bueno, culturas vivas, ¿no? Hucholes, mayas, este, nahuas, de guerrero, etcétera. Esta también es etnográfica, yo creo. Porque trata de un grupo, ¿no? De una cultura que, de alguna manera, se trasplanta, ¿no? Y, este, y aquí, pues, se vuelve otra cosa también. Y, la segunda, es, además de conocer en forma cruenta la historia de sus raíces, pues, ¿qué le deja? ¿Qué me deja? Pues, este, a mí lo que me deja es, este, creo que es importante saber de dónde uno viene, ¿no? Y que mis hijas, bueno, ellas absolutamente tienen conciencia de que nuestra familia no viene de los, no son de los que parecen las portadas del hola, ¿no? O sea, tienen familia de trabajo. Y de familia que, bueno, que nadie les regaló nada, ¿no? Y que, pero que construyeron mucho aquí en México. Y eso es lo que me deja, yo creo que lo, yo le dejo con esta película a mis hijas lo que mis abuelos y mis padres me dieron a mí. Amor por esta tierra. Me parece un documento, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que no encontré boleto para el corajido. Yo estaba extrañada porque había muy poca gente y yo me felicito y lo felicito. Yo por haber entrado a esta sala, me pareció una película extraordinaria, maravillosa, íntima, pero no solo íntima. Pero quiero abordar lo político. Me pareció esto un documento histórico y un documento político. Y para el momento que estamos viviendo, me parece muy importante que no olvidemos lo que han hecho en el mundo y siguen haciendo y están haciendo las ultraderechas. Y que tengamos mucho cuidado, como lo dijo Walter Garzón, el juez, que tengamos mucho cuidado. Porque, por ejemplo, se nombran gobiernos en España socialistas que no son socialistas, aunque lleven ese nombre. Que no seamos ilusos, que veamos lo que estas ultraderechas están haciendo en el mundo, en Brasil, en Francia. Aquí mismo, aquí mismo lo que hacen y lo que están forjando en los medios de comunicación, difamando, mintiendo, haciendo noticias falsas. Debemos abrir los ojos porque realmente me quedé impresionada de las escenas que yo no había visto de la tragedia. Y esa fue espeluznante, no solo la narración que hizo su familia, porque me encantó cómo fue hilando la historia, narrándolo a que las escenas que usted investigó logró encontrar por la filmoteca que nos está contando y otras. Pero que no olvidemos lo que nos puede suceder. Y también preguntarle, porque me parece muy importante, si usted viene de esas luchas, que fueron obreros, que trabajaron y que sufrieron esas injusticias, esos asesinatos, esas crueldades, que nos quisiera... Yo pienso que esto es una postura política y que todo es político, pero que nos, desde su familia, desde los jóvenes de su familia, cómo observan las ultraderechas y que si son inocentes, o si tienen el conocimiento de lo que el PAN, por ejemplo, les dijo a su abuela cuando venían en el barco. Sí. Bueno, el PAN hizo una campaña y la iglesia, hay que decirlo también. Por ejemplo, mi padre, hay cosas que quité, no cabía todo, obviamente hubiera... Ustedes no hubieran soportado... ¿Y el barco le dijeron? Pero mi padre cuenta, por ejemplo, cómo repartían papeles en las farmacias diciendo que no se diera ni agua, ni a los niños, ni nada, porque todos eran asesinos de curas y todos eran... ni a los niños. Entonces, esa es la propaganda que hicieron, ¿no? Pero bueno, mis hijas crecieron con todo esto, y bueno, mis hijas sí leen, leen los periódicos, son activistas de muchísimas causas, que yo también comparto, ¿no? Y bueno, siempre que hay una oportunidad de ayudar a otros, como ahora en el último terremoto lo hacen, fueron a Oaxaca, una estudia en la que se ve pintando brevemente, pues estuvo asesorando allá en varias comunidades cómo reconstruir su casa, pero antes estuvo rescatando gente de un multifamiliar, la otra estuvo haciendo conciertos para recabar fondos, para dar unificados, en fin, causas feministas, etc. Somos animaleros, también esa es otra causa, que todos en la familia, y entonces, pues, eso es lo que... por eso me siento también muy orgulloso de ellos. Me faltó decir que mi hermano es el que toca la flauta, mi cuñada es la chelista, entonces, y les digo, mi otra hija es la que canta, en fin, pero todo lo hacen como... bueno, le ponen mucho amor a todo lo que hacen, y tienen una conciencia social, y sí es una película política, porque si hablamos de valores, estamos hablando de política también. ¿No? Yo quiero comentar antes de finalizar, que sí estoy de acuerdo con el comentario, que es una postura política, pero también es una postura amorosa de parte tuya, para tu familia, para todo tu pasado, todo tu origen, nos honras, y también nos regalas un ejercicio de memoria hermosísimo, ahora en tiempos de contenidos fugaces, con violencias, manipulados, con violencias de verdad descontroladas, nos regalas esta obra, que si bien no se omite, tampoco ni la violencia, ¿no? Nos la enseñas desde otra parte, nos recuerdas el nivel de solidaridad que tenemos como pueblo, que lamentablemente lo tenemos que recordar cuando hay tragedias, no puede ser una cuestión natural en nuestra sociedad, lamentablemente, entonces esto también es una cuestión como de una, pues una nostalgia, ¿no? También de este tipo de actitud humana, y pues yo te quiero agradecer también personalmente por eso, porque sí es un documental etnográfico, pero también le das la vuelta, y es una obra tan personal y tan íntima, que al mismo tiempo nos dejas conectar con nuestro pasado de alguna manera, nos llevas a esos lugares, nos haces sentir este dolor tan, pues tan, yo creo que no podríamos de alguna forma tratar de definirlo, si no lo hemos vivido, y pues te agradezco a modo personal, y yo creo que al nombre de todos, que nos regales, sobre todo en estos tiempos, y además lo significativo que es que veamos esta peli, aquí en Morelia, que como espacio fue el receptor con amor y con mucha compasión de niños, que seguramente muchos de nosotros conocemos a algunos de esos niños de Morelia, personalmente yo fui amigo de dos nietos de niños de Morelia en mi infancia, entonces es de verdad bastante significativo que hayamos visto esta película en Morelia, ojalá que se busque la forma de proyectarla afuera también del festival. Pues muchas gracias. Y pues otro aplauso al maestro de la parte. Pues gracias. Yo les agradezco a ustedes, que me han agotado tanto por todas, y bueno, a mi edad lo que me importa es, pues dar gracias, y estas son las gracias al país. Pues gracias, Mastro. Gracias a todos, sigan asistiendo a la competencia mexicana de documental de ficción, hay muchas cosas.